Una imploración, te pido señor Reza, implora, calero, el arquero de Colombia Es que mi amor es una imploración Reza, implora, calero, el arquero de Colombia Una imploración, te pido señor Es que mi amor es una imploración Una imploración, te pido señor Es que mi amor es una imploración Reza, implora, calero, el arquero de Colombia